El día que yo muera, lo voy a llevar Hay que darle, busco el gusto, lo oiga, como se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y ha vuelto, voy a llevar Y no das un puño de tierra El día que yo muera, lo voy a llevar Hay que darle, busco el gusto, lo oiga, como se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y ha vuelto, voy a llevar Y no das un puño de tierra Hay que darle, busco el gusto, lo oiga, como se acaba Y no das un puño de tierra Y no das un puño de tierra Y no das un puño de tierra Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero luz que bañe en mi Lo único que quiero es que cante canciones Que si es una gran pieza, la muerte de un pobre Yo no quiero gas, yo no quiero venas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar en mi bollo Una cerrada por la maldad ¡Suscríbete al canal! 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 que la están pisteando con pura agua mineral, sale pues, allá para Juan Torres, allá para Jay Pérez también, allá para el compa Mike, del grupazo Impacto Norteño, el maestro Mike, que no lo sabía, fue mi maestro, y ahora es mi rival, vamos a continuar por ahí, ¿quién te parece? Unos meriqueteques, mi hubo, sale pues, a la cuenta de tres, el saludo allá para Beto Junior, eso es todo, tal pues. Gracias a todos los originales, y esta camisa. Gracias a todos. 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 y como lo mueve el tapabro escuchen los tapabros y como lo mueve las chicas de aquí enfrente vamos a ver ah si nos vamos a tocar vamos a continuar estamos ahí vinculando algo bonito ahí es con toda la gente que lo baile a la que no ahí se vale bailar y esto se dice ¡Dámitos! 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 Posa naranja, el poliente se pide con el destino Pleinándose peinando la fina del patrón ¡De regla! ¡Cabona! ¡Neotrón, en gato, en grato, en grato! ¡Te enamoraste! No sé qué gastar, me hicieron material, no quiero repostar, me lo encuentro en la naturaleza, me gusta la banda con corriente del destino, ahí barato me peinado a la ciudad, debajo de la naturaleza de donde se luce. Música Salud para los hermanos Gutiérrez, claro que sí, un saludo para ahí, para los bigones. ¿Está bien? Vamos a decir que por ahí está la rifa de 5 dólares, 5 dolaritos nada más. Chapas, claro que sí, saluditos. 5 dolaritos nada más para que apoye por allí, ya no se está acordando la entrada. Y 5 dolaritos la rifa para que apoye por allí, toda la gente que guste, que guste comprar.